Buenos días a todos, a la Fundación Puente Alto Podemás, a la Universidad de Chile, a los vecinos y a los promotores. Bueno, nosotros como promotores de salud y calidad de vida, a nosotros nos tocó acá en el sector ver la problemática que se hicieron. Varios reuniones nos costó bastante para juntar la gente, porque la gente como que no está activa, no está muy perezosas. Entonces, yo en una oportunidad hice la invitación a unas vecinas, vinieron al principio como 10, 12, empezamos a organizarnos, a ver la problemática que a todos nos afecta acá. Decimos nosotros la salud y calidad de vida, no es solamente las enfermedades, sino que el entorno que nos rodea a nosotros acá. Y bueno, hicimos un trabajo árduo, con el árbol de problemas, en el cual vimos varios, y nos inclinamos por uno, que era de los adultos mayores. Entonces, empezamos a trabajar en eso y nos dimos cuenta que realmente la problemática era acá el adulto mayor, muy abandonado en el sector. Que la gente salíamos a ver, a invitarlos, no querían participar, porque una, el ir a la casa, nosotros a invitar a la gente, no, que hace frío, que después, y así sucesivamente. Entonces, empezamos a trabajar y pedimos al final una persona que viniera de PRODEMU para empezar a nosotros a organizarnos acá para saber la problemática, ¿cierto? Y optamos con una monitora de PRODEMU, que es la señora Lucía, que empezó a venir a seis clases con nosotros acá, en el sector, en el cual éramos al principio diez o doce. Ahora se ha aumentado el grupo y se terminó esa capacitación con PRODEMU y la gente acá está trabajando, digamos firmemente, se eligió una directiva, que también nos costó para elegir esa directiva, pero salió, ¿ya? Nos querían trabajar con todos porque nos querían esforzar mucho, ¿ya? Y ahí quedó como presidenta la señora Miriam Reyes, secretaria la señora Cecilia Rodríguez, tesorera la señora Mireya, delegadas Joséfina Ruiz, Susana Paulete y Viviana Troncos. Entonces nosotros ahora, la idea de nosotros es seguir trabajando, estamos de lleno a trabajar en un censo de adulto mayor, trabajarlo en puerta a puerta y seguir trabajando para organizar acá en el sector un club de adulto mayor. Así que eso es el tema de nosotros, captar personas acá en el sector, ¿ya? Y fortalecerlo como organización y capacitarlos en temas de derechos y género, ¿ya? Y bueno, ojalá que la gente se siga acercando acá al grupo porque igual como seguimos trabajando queremos traer más gente acá al sector. Que la gente crea en el proyecto que se ejecutó acá en el sector y con la directiva que hay que estén más motivados también a trabajar. Eso se le pide. Se le da las gracias a todos los que nos ayudó a el sector. Muchas gracias.